¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Está claro que el Barça cada temporada se supera a nivel de meme. Ya no solo a nivel deportivo, de que cada año hagan el ridículo europeo, sino ya a nivel de imagen, a nivel de que se están cargando ellos mismos el club y encima los aficionados aplauden las decisiones de los directivos del Barça y que lo vean como algo bueno, como por ejemplo cuando aplauden a Laporta cuando dio explicaciones por el tema de Negreira y se creen de verdad ellos mismos que Laporta ha estado brillante. O como por ejemplo cuando el Barça está en la ruina y tiene que tirar a base de palancazos vendiendo patrimonio y aún así le parece buenas decisiones por parte del Barcelona. Lo digo más que nada porque acordaros que a comienzos de esta temporada cuando el Barça a base de palancazos fichó a Lewandowski, fichó a Rafinha y a otros jugadores vendían la ilusión de que este Barça iba a renacer, de que ahora se venía otra época en Camp Barça. Fijaros que sí, el Liga muy bien porque el Madrid, pues, básicamente esta temporada no ha estado a la altura, no ha sido porque el Barça haya sido espectacular y por lo tanto hayan hecho una grandísima Liga, no. Ha sido porque el Madrid ha dejado escapar muchos puntos y también por cosas arbitrales que yo creo que son evidentes que se han visto esta temporada. Pero a lo que quiero ir al asunto de todo, que quitando incluso lo del tema Negreira y lo grave que es eso, vamos también a decisiones nefastas del Barcelona que yo creo que la bancada culé no es, vamos, consciente y si lo es, tienen un serio problema. Como he dicho, acordaros que vendían de que este Barça ilusiona porque es un proyecto nuevo, porque el Barça va a tener talento de jóvenes con nuevos fichajes, acordaros, los fichajes del Barça, de los palancazos, no han servido para prácticamente nada, porque ahora están fritos por traer a Messi que es prácticamente volver hacia atrás, volver a lo mismo que hace unos años porque yo creo que hay que recordar que con Messi, el Barça, en los últimos años antes de irse Messi al PSG, perdían y hacían el ridículo, se creen que Messi es la solución de la alegría del Barcelona, que si vuelve Messi, otra vez el Barça, pues estará bien. Es retroceder hacia atrás, es básicamente decir, no hay proyecto nuevo, los palancazos no han servido de nada, vamos a tirar otra vez de Messi para ilusionar al barcelonismo, porque los palancazos de nuevos fichajes no han servido para prácticamente nada, es ir hacia atrás. El Barça está en un bucle que no sabe cómo con humo vender ilusión al Barcelona después de tantas cosas negativas que tienen que tirar del regreso de Messi. O sea, ya no es solo que Messi arruinó al Barcelona, sino que están dispuestos a arrodillarse de nuevo para que Messi vuelva al Barça por tal de vender otra ilusión. Ya no sirven los palancazos, ahora con el regreso de Messi. Tanto que le quieren hacer hasta un museo. Yo quiero que entendáis aquí una cosa, para que luego vengan, porque hay muchos, que encima aplauden todo lo que dice en Joan Laporta como si Joan Laporta lo estuviera haciendo todo bien y qué pedazo de presidente según dice la bancada culé. Estamos hablando de que el Barça está en la ruina. En la ruina. Ya estaba en la ruina la temporada pasada que debían 1.500 millones de dólares. De euros, perdón. Pero es que ahora con la financiación para el SPY Barça el club debe cerca de 3.000 millones de euros. Estamos hablando que el Barça en vez de mejorar se endeuda cada vez más. A eso sumámosle el tema de Negreira que también lo llevan encima. Cada temporada si os dais cuenta se superan. Se superan. Llegan a otro nivel. ¿De qué queda tirar para intentar vender la ilusión al barcelonismo? El regreso de Messi. Básicamente retroceder. Básicamente con eso están diciendo no hay proyecto nuevo. Lo que tenemos que hacer es volver a lo mismo. Messi, Messi, Messi y que hoy vuelve Messi al Barça. Eso es lo que le depara al Barcelona. Por eso nunca se podrá comparar al Real Madrid. Porque no es un club serio. No es un club serio en ese aspecto. Y yo creo que el hecho de todo esto en verdad a mí como madridista y a los madridistas nos pone contentos porque el Barça está sin ideas. Cada temporada tienen que vender algo nuevo. Y si eso significa volver a tirar de Messi que ya tiene una edad que solamente lo que llevamos esta temporada Messi se ha preparado para el Mundial. Una vez ha acabado el Mundial Messi se está paseando por los campos y quieren volver a traer a Messi al Barcelona. Los madridistas en ese aspecto estamos contentos. Pero esto es para que veáis el reflejo del Barça en general. Que no es un club serio. Ya no solo que sea un club limpio por todo el tema de Negreira. Sino que a nivel a nivel de imagen tanto que están ellos quejándose de que hay campañas contra el Barça son ellos mismos los que están destruyendo al Barça. Y los aficionados lo aplauden. Luego se preguntan que por qué le suceden esas cosas al Barça si vosotros mismos os estáis cargando el club. Si no se puede llegar a un nivel de ridículo más enorme. En fin el Barça arruinado y ojito porque llegará un momento en que se convierta en una sociedad anónima. Así que eso que no es coja por sorpresa a nadie sino tiempo al tiempo. En fin un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!